Hola, desde Déjate de Historias Televisión llegamos con una nueva serie de programas que nos van a informar de la actualidad. Dani Nichols, de Joyería Nichols, desde Miami. También unas imágenes estupendas que nos mandan espectadores. La llegada de Juan Sebastián Elcano, el buque escuela a Miami, que no ha podido desembarcar, pero sin embargo muchas barcas españolas se han arrimado al ritmo del himno nacional. También estará con nosotros el psicólogo Ramón Oria de Rueda y, por supuesto, Nacho Sandoval con su peculiar estilo de vida. Todo ello aderezado por los consejos de Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Buenas tardes desde las oficinas del Banco Santander, aquí en Brickell, el centro financiero de la ciudad de Miami. Estamos aquí para informaros de todo lo acaecido con el coronavirus en Estados Unidos en los últimos días. En la última semana el señor Trump decía que el coronavirus era una simple gripe y en los últimos días ha tomado cartas en el asunto y ha tomado un montón de medidas. Empezó con una inversión de más de 50.000 millones de dólares que va a entrar en la economía y con medidas mucho más locales como el cese de todo tipo de conciertos y grandes acontecimientos. Aquí en la ciudad de Miami se han eliminado o se han cancelado el famoso Ultra Festival, el Festival de Calle 8 y también el Master de Tenis. Y también se han cancelado a partir de este lunes todas las clases en los colegios y en las universidades. Además de esto, vemos como los grandes cruceros que entraban en esta ciudad ya no pueden hacerlo. No se les deja bajar a los turistas de los cruceros y tampoco pueden venir esos aviones de Europa a visitar Estados Unidos. El gobierno de Trump está haciendo bien las cosas y bueno, parece que los españoles no pueden viajar hasta aquí. Y de hecho, por ejemplo, nuestro queridísimo Elcano está en puerto pero no se deja bajar a los marineros. Por otro lado, vemos como los negocios están viéndose afectados. Vemos como en los supermercados no queda prácticamente nada. La gente está comprando para pasar esos posibles 15 días preveyendo que aquí en Estados Unidos también haya un posible toque de queda. Además, los restaurantes, la calle, todos los lugares públicos están viendo prácticamente vacios. Hay muchísima menos gente. En estos momentos aquí en Brickell tendríamos que estar completamente lleno de gente y sin embargo es difícil ver a nadie caminando por la calle. Sin mucho más que decir, os informamos desde aquí, desde Miami, Dani Nichols para Deja TTV. ¡Acercate un poco más! ¡Coge! ¡Acercate un poco más! ¡Acercate un poco más! ¡Acercate un poco más! Hola, bienvenidos a Sobre los Hombros, el espacio de psicología de Déjate de Historias Televisión. Como pueden ver, estamos en un medio diferente, no estamos en el estudio como cada noche. Y esto es así por las medidas de aislamiento a las que nos tenemos que someter todos. Y desde Déjate de Historias Televisión hemos tomado esta medida desde el principio y con la máxima seriedad. Aprovechamos para recordarles que deben tener las medidas de protección adecuadas, no salir de casa, relacionarse lo menos posible, no participar en grupos. Y queremos compartir con ustedes las medidas relacionadas con la psicología que podamos aportar desde aquí. Esta situación va a provocar inevitablemente situaciones de ansiedad. Y como muchas veces me han escuchado decir, la ansiedad mantenida en el tiempo genera depresión. Así que vamos a intervenir adecuadamente sobre ese primer factor que es la ansiedad. Debemos evitar en la medida de lo posible ver noticias relacionadas con la crisis que nos afecta. Debemos en la medida de lo posible evitar los pensamientos intrusivos respecto a estas mismas noticias. Y debemos intentar dejar a un lado síntomas que no son del todo reales o que no son tan importantes como para merecer nuestra atención. Debemos transmitirle dos o tres medidas desde la psicología. Por un lugar, restrinja el tiempo dedicado al tema. Vamos a intentar hablar de esta cuestión de la crisis el menor tiempo posible. Y, por supuesto, fijémonos en las fuentes que nos informan sobre este tipo de medidas. Fuentes fiables, fuentes oficiales, prensa, como mucho, pero intentemos no hacer demasiado caso de redes sociales, de bulos o de mentideros. En segundo lugar, contrastemos. En el caso de que nos llegue información que no sea del todo real, contrastémosla y nunca la compartamos si estamos absolutamente seguros de que es una información fiable. Y en lo relativo a nosotros y a nuestras familias, que es lo que nos importa en este espacio, compartamos nuestra preocupación. Hablemos de las cosas que nos preocupan durante estos días porque, como en otras ocasiones me habéis escuchado decir, la ventilación emocional es la primera medida que podemos tomar contra la ansiedad y contra la depresión que puede implicar el mantenimiento de la ansiedad en el tiempo. Por tanto, mi recomendación es sencilla. Mantengamos unos horarios restringidos en los que nos informemos y el resto del día intentemos mantener las rutinas habituales. Intentemos mantener rutinas de desayuno, de comida, de cena y establecer unos horarios lo más parecidos a los horarios laborables que hemos tenido hasta ahora. A lo largo de los próximos días iremos creando pequeñas cápsulas en las que les hablaremos tanto del estrés postraumático, de la ansiedad, de la relación o de las explicaciones que tenemos que darle a los niños en este momento y de cualquier otra cuestión que ustedes vayan enviando a Déjate de Historia de Televisión. Arranca aquí, por tanto, una nueva forma de este espacio que pretende ser un espacio de servicio público y en el que pretendemos ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Muchas gracias y pronto nos veremos en el estudio. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de mundo natural. Seguimos aquí saboreando la vida con Nacho Sandoval en Déjate de Historia de Televisión en casa, como debemos estar todos. Antes de nada quiero agradecer en nombre de Saboreando la Vida, de todos los que componen el equipo, Déjate de Historia, agradecer a todas las personas, a todos los profesionales de la sanidad de Madrid, de toda España que están haciendo un trabajo impresionante dejando de lado sus familias, dejando de lado sus propios pensamientos de estar con sus familias pensando en ellos, todo el trabajo que están haciendo, todos los problemas que están solventando, que les estamos dando nosotros, incluso más todavía, a aquellas personas que no están haciendo caso de las recomendaciones y están poniendo en peligro realmente la seguridad y la salud de esos profesionales que están haciendo un trabajo impresionante. También queremos agradecer a los cuerpos de seguridad y emergencias de Madrid, de toda España, que están haciendo un trabajo como nunca. Esta es una situación excepcional, estamos en una situación de alarma y por tanto todas las recomendaciones del gobierno, del ministerio de sanidad, de quedarse en casa, de cada una de las autonomías, de los gobiernos de cada una de ellas, de los ayuntamientos, tenemos que seguirlas todos. El otro día yo estaba en un supermercado y me encontré con lo que vais a ver aquí ahora. Los supermercados tienen productos de todo tipo, en algunos momentos seguramente, porque vamos puntualmente juntos en una sola terminada, se pueden quedar sin productos. Al día siguiente ya están repuestos. Hay profesionales que durante la noche están volviendo a incorporar esos productos a los almacenes de cada uno de ellos. No hay ningún problema en el sentido, no hay prisas. Tenemos que estar en casa y solamente salir cuando tengamos algún producto que a lo mejor nos quede, nos haga falta realmente, ir a visitar a personas mayores, ancianos, personas con discapacidad, pero estar en casa lo más posible. Al final es a través de estas actitudes de cada uno de nosotros, por lo que podemos llegar a frenar y por tanto ganar la batalla al coronavirus. Vamos a ver este vídeo y seguimos en casa. Hola, bienvenidos a Sobre los hombros especial. Hoy quiero hablarles del estado de la estrés postraumático. Cuando pasen las semanas y estos sucesos que estamos viviendo durante estos días los hayamos superado, va a haber dos cuadros relacionados con la ansiedad muy importantes y muy numerosos. El estrés postraumático y los trastornos de ansiedad. Hablaremos en otro microespacio de cómo reducir la ansiedad en el caso específico de los niños que están sufriendo esta situación como nosotros, aunque por fortuna parece que están menos afectados. El estrés postraumático y las fobias nos van a acompañar, como les digo, pasadas las semanas que nos van a tener ocupados en cuarentena y el estrés postraumático se va a tratar, lo trataremos una vez que superemos esta situación a través de tres fases. Una primera de recuerdo y reprocesamiento de los sucesos que hemos pasado. Otra que tendrá que ver con que nos han tenido en cuarentena y otra tercera fase que tiene que ver con cambiar la conducta ante situaciones similares para un futuro. Pero lo importante hoy es cómo enfrentarnos a esta situación y cómo evitar que el estrés postraumático se manifieste más tarde. Sabemos desde hace más de 100 años y sobre todo a través de los estudios que se hacen en los ejércitos que después de una situación traumática se produce una reexperimentación de esa situación. Y lo primero que hacen tanto los militares como las personas que trabajan en emergencias es aislar y facilitar la ventilación emocional de las personas que participan en sucesos traumáticos. No es el caso general de los oyentes de Déjate de Historias, dedicaremos también un capítulo específico a las personas que están más expuestas, a los médicos, a los enfermeros, a los servicios de atención primaria. Pero voy a hablar respecto a la población en general. ¿Qué podemos hacer para evitar que esta ansiedad se manifieste después en forma de estrés postraumático? Y señalaría tres cosas importantes. Uno, la primera es asumir nuestras circunstancias. Vamos a estar aislados, vamos a estar cada uno en nuestra casa. El que tenga la fortuna de tener un jardín como nosotros podrá tener más espacio, el que tenga un espacio más limitado tendrá que limitarse a él. Asumir que esas circunstancias se van a producir durante un tiempo. En segundo lugar, valorar las cosas importantes. Es un momento en el que podemos volver a valorar, revalorizar, volver a dar valor a la familia, a la salud. Los que no estamos infectados o los que aún estando infectados van a salir saludables de esa situación. Y también una tercera circunstancia o una tercera cosa a valorar es la fortuna que tenemos de estar donde estamos, de vivir donde vivimos, de pertenecer a un país en el que vamos a poder solucionar juntos todos estos sucesos. Y en una era en la que la medicina nos ayuda a superar con éxito todos estos sucesos. Decimos, por tanto, asumir, valorar y una tercera circunstancia que puede ir a nuestro favor es encuadrar. No estamos, parece una habilidad decirlo, pero no estamos en un periodo de guerra, no estamos en un campo de refugiados. No afecta, por fortuna, a los niños que suelen ser los más desfavorecidos en estas circunstancias o no les afecta tanto como otras circunstancias, como las guerras o como las hambrunas. Así que es el momento de dar gracias por las circunstancias que tenemos, de agarrarnos a la fe, los que tengan la suerte de disponer de ella, de agarrarnos a los valores comunitarios que a todos nos deben unir y prevenir en la medida lo posible el estrés que nos podrá afectar en un futuro. Les dejo con un enlace al capítulo que dedicamos al estrés postraumático y en próximos capítulos hablaremos de otros temas. Muchas gracias. Hoy quiero compartir con ustedes un diagnóstico bastante común y sobre todo muy llamativo y muy conocido por las películas o por las series de televisión. Es el estrés postraumático. El estrés postraumático es un trastorno de la ansiedad que se caracteriza porque reexperimentamos y evitamos situaciones que tienen que ver con un suceso traumático que hemos sufrido en el pasado. Será cuando la persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que ha presenciado o experimentado en sí mismo amenazas para su integridad o la de los demás y ha respondido con temor y desesperanza intensos. Ese acontecimiento traumático va generando resentimiento porque la persona afectada no fue capaz de ser agresivo ante el acontecimiento o porque simplemente no pudo serlo por ser pequeño, por ser un acontecimiento grave. El acontecimiento humilla o hace sentir mal a la persona que lo sufre y afecta a su crecimiento personal, generando una serie de limitaciones o una serie de vulnerabilidades que se convierten en parte de la estructura de creencias de esa persona. Se convierte en parte de la estructura de creencias sobre uno mismo. Pero ese sufrimiento no tiene por qué permanecer con nosotros para siempre. Ese sentimiento podemos librarnos de él si seguimos los pasos adecuados y si somos atendidos y ayudados por un psicoterapeuta, por un psicólogo, por un psiquiatra, que nos indique cómo y cuándo seguirlos. Podemos reducirlo a tres pasos. Lo primero será recordar lo más detalladamente posible qué paso, por qué pasó, qué alternativas teníamos en esa situación, qué alternativas teníamos ante ese suceso y procesar nuevamente la situación a través del lenguaje. Volver a hablar, volver a contar qué es lo que sucedió nos va a ayudar. Debemos ver si somos los mismos que éramos en aquel momento, si responderíamos igual que respondimos entonces a una situación parecida y si somos distintos y nuestra respuesta no es la misma en el caso de repetirse, quiere decir que ya nos hemos liberado, al menos en parte, de esa experiencia traumática. Pero si no es así, si aún estamos de alguna forma enganchados al suceso estresante, si no somos capaces de reaccionar de otra forma, de una forma más beneficiosa para nuestra salud mental, entonces seguimos enganchados al hecho traumático. De alguna manera, de alguna forma seguimos enganchados al suceso traumático, seguimos prisioneros de él. Los recuerdos son necesarios para nuestra supervivencia, pero al mismo tiempo son los responsables de nuestra forma de mirar el mundo que nos rodea. Por tanto, lo segundo será hacer que nuestros recuerdos no nos dificulten nuestro proceso de crecimiento. Que no sean recuerdos limitantes. Los recuerdos nos dan pista de cómo actuar cuando una situación nueva se parezca a una recordada y cómo la vivimos determina, al menos en parte, cómo actuemos. También debemos entender que los recuerdos no tienen que coincidir con los hechos vividos, sino que están vivos y cambian con nosotros. Por tanto, debemos bucear en nuestros recuerdos y encontrar dónde estuvo el error en nuestra forma de actuar. Insisto, nuestro error, no el error de los demás o de las circunstancias, por muy difíciles o por muy importantes que éstas sean. Debemos fijarnos en nuestro error. Lo siguiente será cambiar nuestra forma de actuar ante sucesos parecidos. Una vez que hemos cuestionado nuestros recuerdos, estamos dispuestos para cambiar la forma de actuar ante sucesos parecidos. Porque no estamos predeterminados. No lo estamos porque somos libres y porque si no, la terapia no tendría ningún sentido. Podemos actuar de forma diferente y con ello cambiar nuestro presente, nuestro futuro y también nuestro pasado. Porque al actuar de forma distinta, demostramos que ya no tenemos que repetir nuestro error. Si hemos sufrido acoso, si hemos sufrido alguna situación traumática o hemos tenido dificultades sociales o si hemos fracasado en algún área de nuestra vida, podemos cambiarlo dentro de las limitaciones que debemos conocer, por supuesto. Pero podemos cambiarlo. Recordad, por tanto, sería el primer paso escrutar nuestro pasado, buscar en nuestro pasado. El segundo paso tendría que ver con reparar. No todo fue culpa tuya, pero algo en tu forma de actuar sí que pudo cambiar y actuar de una forma nueva y realista. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. Muy buenas. Estamos en un momento excepcional en toda España. El gobierno ha decretado el estado de alarma y siguiendo las directrices del Ministerio de Saludidad, nosotros nos quedamos en casa. No estamos en el plató, aunque veáis lo que veáis, no os lo creáis. Estamos en casa, saboreando la vida, como debemos hacer todos por responsabilidad, quedarnos en casa por lo menos durante 15 días. Bueno, pues nosotros vamos a seguir saboreando la vida y lo vamos a hacer de una manera especial. Vamos a recordar momentos que hemos vivido, que hemos saboreado, por ejemplo, con Cipri Quintas, que estuvo en el programa con nosotros y nos presentó la decimoquinta edición del libro de Networking. Esta es la primera edición y vamos a recordar un momento muy especial que el 28 de septiembre de 2017, cuando se presentó ante mil personas en el Teatro Auditorio de Alcobendas. Hubo un momento en el que Cipri Quintas y el libro de Networking fueron protagonistas de una versión muy especial de la famosa canción Despacito de Luis Fonsi. Y lo vamos a ver aquí ahora, vamos a ver ese vídeo. Si, pues todo el mundo está comentando que Cipri Quintas lo ha escrito bien, si muchos amigos están apoyándole, del red forking va la cosa hoy, Tú, tú sabes que siempre te puede ayudar Conoce las claves para poder triunfar Ponle corazón, te comieras en el sol Oye, ya, ya se está vertiendo más de lo normal Con eso es mejor en lo relacional Que puede sacarte más de un apuro El librito Si me pones tus ojos a ver más pasillo Si me pones todo lo que he aprendido Todos los secretos para hacer amigos El librito Suben las ventas y salen lo despacito Esto del networking es un laberinto Si me pones trucos, compras su librito Sube, sube Si suben las ventas, el típico está muy contento Porque habrá tres fundaciones Que reciban dinerito Dinerito, dinerito, baby Si me estoy imaginando y te ve nada, cambio Hay que ser más solidarios Si me pones todo lo que he aprendido Si me pones todo lo que he aprendido Si me pones todo lo que he aprendido Mira, esto me ha insistido muchísimo a Ciprin Vamos a ir muchas horas así a cenar Me ha dicho Ciprin Que pague por favor cada uno sudo Esto es lo que importante El agua micenar del Mediterráneo Te garantiza más allá de la limpieza Contiene prebióticos para reequilibrar todas las bacterias de la piel Y de esa forma luchamos contra la imperfección y el envejecimiento Además, estimula la producción de ácido hialurónico en un 200% La producción de protoglicanos en un 89% Y esas células responsables de fabricar el sostén y el relleno de la piel Se reactivan en un 120% El agua micenar del Mediterráneo es mucho más que un agua Es un tratamiento Bueno, seguimos en casa Seguimos batallando al coronavirus Responsabilidad máxima Todos en casa sin salir Pero en casa hay muchas cosas que hacer Podemos disfrutar, por ejemplo, de la cocina Podemos aprovechar esos productos de los mercados Y además trabajar recetas nuevas Buscar esos platos que nunca hemos tenido momento para cocinar en casa Ahora lo tenemos Y una persona muy especial para nosotros Que viene muchas veces al programa Juan Pozuero, ese chef Grande, brillante Como muy pocos Nos va a decir unas recetas para cocinar Pero también va a reflexionar sobre lo que está sucediendo Y lo que ha sucedido el otro día estando él en un supermercado Vamos a ver ese vídeo ¿Qué tal Nacho? Pues mira, la verdad es que te iba a mandar un vídeo De un montón de cosas que podemos hacer en casa Pero es que he venido a comprar cosas para casa Y esos son los estantes que hay Te diría que me parece súper importante en estos momentos Mantener una calma Que no estamos manteniendo Hay un montón de cosas que podemos hacer Pero entre todas ellas La más importante Es ser responsables Es un país desarrollado Vino hacia el mundo occidental Y a veces da la sensación de que no es así Y no por el Estado En este caso, fíjate Sino por nosotros mismos Así que más allá De un montón de cosas Lo que te diría Y lo que diría todos los que nos ven Es que seamos capaces de entender Que desde la responsabilidad Desde el ejercicio responsable De nuestra responsabilidad cívica Está la de pensar en los demás Hay que dejar de pensar en lo mismo Y pensar en los demás Así que, bueno Tampoco quería dejar de De contaros cosas de gastronomía Porque esto se llama Saboreando la vida Y me niego A que un comportamiento Desacerbadamente Histérico Nos prohíba Disfrutar la gastronomía Así que mira Te voy a enseñar una cosa Por ejemplo Que se me ha quedado ocurrir Es un momento Ideal Para cocinar Por ejemplo Cerdo El cerdo es un animal Muy presente En nuestra gastronomía Y Con un lomo de cerdo Podemos hacer un montón de cosas Hacer un sanjacobos de cerdo Hacer Un rosbiz De cerdo Con toques de mostaza Por ejemplo Maravilloso Y sobre todo Y lo más importante Que seamos capaces De disfrutar Así que desde aquí Un llamamiento De verdad A todos A mantener La calma Por favor De que seamos capaces De hacerlo Depende También nuestro día a día Así que Desde aquí Leva la cámara Y saboreando la vida Con Nacho Contigo Con Nacho Sandoval Que seamos capaces De hacerlo Por favor Disfrutemos de la vida Con Con cordura Con mesura Con conciencia Con responsabilidad Y con respeto Por todos Es mucho más fácil Si somos capaces De hacerlo Con Con ese cariño Hacia esa Hasta Hacia esta sociedad Que hemos quedado Entre todos Un beso Nacho Saboreamos la vida Tú sabes Que Podemos Saborearla Un fuerte abrazo Gracias por estar pendientes Seguimos con la programación habitual En Déjate de Historias Televisión Y esperamos sus vídeos Si los quieren compartir con nosotros Pero por favor Graben así En horizontal Nos mandan sus sensaciones Sus sentimientos Desde donde nos ven Por favor Desde donde están viendo Ahora mismo Déjate de Historias Televisión Recuerden Pueden mandar sus vídeos A Tracia Arroba Tracia TV Les esperamos